Este año, Julieta Venegas, ganadora de 5 Grammys latinos, participará en el Terra Life Music in Concert, evento que se transmite por internet para que pueda ser disfrutado por todos los fans de los artistas que no pueden presenciar en directo la actuación. La serie de conciertos tendrá presencia en 19 países y se realizará en el Teatro Flamingo de Miami el próximo 29 de julio. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos.